A ver, es una semana clave en el Senado, porque todavía queda la audiencia de mañana y se cree que va a salir el dictamen el próximo jueves. Por lo cual, en los primeros días del mes de agosto, llegaría el recinto. ¿Llegaría el recinto? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque hay votos y se cuentan uno a uno cada uno de ellos para saber si se puede lograr o no la despenalización del aborto. Hay un voto de un senador pampeano que estaba entre los indecisos y que decidió votar por el no. ¿No? ¿Estará presente Carlos Saúl Menem en la audiencia? Si eso sucede, estarían 35 a 35. Y ese empate técnico le daría la postura ganadora al no, porque tendría que desempatar Michetti y ya dio a conocer que ella está en contra del aborto. Así están las cosas, así están las cosas. Esta tarde habrá una marcha opositora a la quinta presidencial de Olivos, convocada, apoyada, entre otros, por la Iglesia. En las últimas horas, trascendió que un grupo de senadores analizaría negociar modificaciones en el proyecto de legalización del aborto, que será votado el 8 de agosto. Estos cambios irían en la misma línea que los propuestos por los tres legisladores cordobeses respecto a la cantidad de semanas, 12 en vez de 14, para permitir el aborto legal y la objeción de conciencia institucional. En la embriología, que es la ciencia que estudia dentro de la medicina los embriones, se ha comprobado que entre las 12 y las 14 semanas no hay diferenciaciones fundamentales en lo que es el desarrollo del tubo neural. El desarrollo del tubo neural es clave, porque es ahí donde se va a empezar a formar lo que va a ser el futuro cerebro y todo el sistema nervioso. Entonces, al no haber diferencias, digamos, se ha empezado a plantear en las últimas leyes, en los últimos años, el tema de las 14 semanas. El debate sobre la despenalización del aborto entra en la recta final. Esta tarde, habrá una marcha hacia la Quinta de Olivos, impulsada por la Iglesia Católica. Será a las 19 horas, para manifestar el rechazo al proyecto. En ese contexto, el Gobierno decidió reforzar la seguridad de la residencia presidencial. A las habituales medidas de prevención se le sumará un vallado y un refuerzo especial de la custodia para evitar incidentes.